A ver, señora Guevara, me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito. Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos, daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. Así es. Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su… Gracias.